Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos uno de los puntos más importantes y fundamentales para el gráfico de una función. A saber los puntos máximos y mínimos, así como los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Comencemos con el estilo que hemos venido desarrollando. ¿Qué ha sido el siguiente? Observar gráficamente el significado del elemento que estamos estudiando y luego observarlo analíticamente. Es decir, trabajar sobre fórmulas que representan funciones. ¿Qué es gráficamente los puntos máximos y mínimos, así como los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Básicamente diremos que una función crece si cuando dibujas una curva de izquierda a derecha, siempre, ojo, de izquierda a derecha, imagina que te estás moviendo sobre esta curva de izquierda a derecha, las alturas van aumentando. Es decir, si estás parado acá tendrás un valor de Y, pero acá tendrás un valor mayor de Y, acá un valor mayor, acá un valor mayor de Y, una mayor altura y así sucesivamente. Pero repito, la clave es moviéndote de izquierda a derecha. De la misma manera diremos que una curva decrece. Cuando es así, imagina que caminas sobre la curva de izquierda a derecha. ¿Qué le pasa a las alturas? Las alturas comienzan a disminuir. Observa, cada vez que vas caminando a la derecha, las alturas disminuyen. Es decir, los valores de Y. Esto es lo que significa. Estos comportamientos suelen llamarse en matemática monótonos. Existe monotonía. Porque en un intervalo la función siempre crece, o en otro intervalo la función siempre decrece. Muy bien, continuemos. Imaginemos que tenemos la curva que se muestra en pantalla. El gráfico de una función cualquiera, llamaremos máximo absoluto o global, a la mayor altura alcanzada por la curva. En este caso, si trazamos una recta horizontal por este punto verde que representa el máximo absoluto o global, visualizamos que ciertamente todas las alturas de la curva se encuentran por debajo de esa recta naranja, ¿correcto? Todas las alturas de la curva, en todo su dominio. Si no recuerdas que es la altura de una curva, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa este importante concepto matemático. En este caso, ¿cuánto vale el máximo absoluto? El máximo absoluto vale 12. Este es el valor del máximo absoluto, y igual 12. ¿Y dónde se alcanza? ¿Dónde es alcanzado? Es alcanzado en x igual menos 9. Los valores de x es donde la curva alcanzará, bien sea un máximo o un mínimo. Continuemos. Ahora visualizamos destacado en rojo un mínimo absoluto o global. Pero, ¿qué es un mínimo absoluto o global? Es la menor altura alcanzada por la curva. Observa que si dibujo una recta horizontal que pase por este mínimo absoluto así, se visualiza claramente que todas las alturas de la curva son mayores que esta altura, menos 10. Son mayores. Por lo tanto, la menor altura alcanzada por la curva se encuentra en el mínimo absoluto o global. En este caso, ¿cuál es el valor del mínimo absoluto o global? Menos 10. ¿Y dónde es alcanzado? Es alcanzado en x igual 7, en este caso. Ahora visualizamos en pantalla dos máximos relativos o locales. Pero, ¿qué es un máximo relativo o local? Es la mayor altura alcanzada en la intersección de un intervalo abierto o en torno con el dominio de la curva. ¿Por qué estos dos puntos son máximos relativos? Destaquemos con rectas horizontales las alturas de estos máximos relativos o locales. Y ahora, para comparar, vamos a destacar la altura del máximo absoluto o global. En el gráfico se visualiza claramente que las alturas alcanzadas por los máximos relativos, esta altura y esta altura, evidentemente son menores que la altura alcanzada por el máximo absoluto. Observa. Evidentemente. Es por esta razón que estos puntos son máximos relativos o locales. Ahora graficaré el significado de máximo relativo o local. Cuando mencioné que este punto se alcanzaba en la intersección de un intervalo abierto o en torno con el dominio de la función. Evidentemente, el dominio de la función se visualiza sobre el eje X y es este, que va desde este valor de X representado por este extremo hasta el otro extremo de la curva. Si no recuerdas cómo calcular el dominio de una función, no te preocupes. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa este importante concepto. Muy bien. Si intersectamos el dominio de la función con un intervalo abierto, por ejemplo, alrededor de 4, vamos a dibujar alrededor de 4 un intervalo abierto. Observa. Este es un intervalo abierto. Ahora voy a destacar la zona de ese intervalo. Observa cómo se intersecta con la curva. Visualiza que dentro de ese intervalo, justamente este punto, posee la mayor altura, ¿correcto? Dentro de ese intervalo. Esa altura es mayor que la de este punto, por ejemplo, o la de este punto, es mayor que la de este punto, es mayor que la de este punto, etc. Llamaremos mínimo relativo o local a la menor altura alcanzada en la intersección de un intervalo abierto o en torno con el dominio de la curva. En este caso tenemos dos mínimos relativos. Alcanzado acá y alcanzado acá. ¿Y por qué son mínimos relativos? Porque ninguno de estos mínimos relativos tiene una altura menor a la del mínimo absoluto, que es este. Este es el mínimo absoluto. Vamos a destacar la altura del mínimo absoluto. Se visualiza claramente que ninguno de estos puntos se encuentra por debajo de esta recta naranja, ¿correcto? Es decir, hacia esta zona. Ninguno de esos puntos. Y es justamente por eso que este punto rojo es el mínimo absoluto o global. Ahora pon mucha atención porque procederé a decirte dos tips o consejos importantes para identificar este tipo de puntos. Mínimos y máximos absolutos y relativos. El primer consejo es el siguiente. Siempre, ojo, siempre los máximos absolutos o los mínimos absolutos también automáticamente son máximos y mínimos relativos. Pero lo contrario no es cierto. Es decir, si un mínimo o un máximo es relativo, no necesariamente es absoluto. No puedes concluir eso. Vamos a repetir lo que te estoy diciendo. Pon mucha atención. Si te dan un gráfico y logras identificar el máximo absoluto y el mínimo absoluto, estos automáticamente también son máximos y mínimos relativos. Juegan los dos papeles, ¿correcto? En resumen, todo absoluto es relativo. Siempre. Pero lo contrario no siempre es cierto. Más adelante verás en los ejercicios que no necesariamente un máximo o mínimo relativo debe ser absoluto. Pero por esto no te preocupes. Esto te lo he comentado para que siempre te dediques a calcular máximos o mínimos relativos. Siempre. Y luego cuando obtengas la gráfica, la gráfica final, en ese momento caerás en la cuenta si existen o no máximos y mínimos absolutos. Porque la única manera de visualizar si existen máximos o mínimos absolutos es teniendo el gráfico. Pero si tienes solo la expresión de la función, la expresión analítica, la fórmula, solo podrás calcular máximos o mínimos relativos. Y acá en este video te diremos cómo calcularlos. Segundo consejo. ¿Qué está sucediendo en los máximos? En los puntos verdes. En todos los máximos. En todos los tres puntos máximos que visualizas. Recuerda cuando te dije que siempre debemos movernos de izquierda a derecha. Cuando nos acercamos a un máximo por la izquierda, la función aumenta, la función crece. Y cuando nos alejamos por la derecha, mira. ¿Qué sucede cuando nos alejamos por la derecha? La función decrece. Esto siempre sucede cuando los puntos máximos pertenecen a la función. Observa acá este otro punto máximo. Cuando te acercas por la izquierda, la función crece. Cuando te alejas por la derecha del punto máximo, la función decrece. Siempre cuando te acercas por la izquierda, míralo acá también, la función crece. Este comportamiento es el comportamiento de los máximos. Independientemente que sean relativos o no. Pero ahora veamos el comportamiento en los mínimos. Fija tu atención en los tres mínimos. Los dos rosados y el rojo. En todos los mínimos. Fija tu atención a lo que te voy a explicar. Comencemos con este mínimo. Este que está acá. ¿Qué sucede cuando te acercas por la izquierda? ¿Qué sucede cuando te acercas por la izquierda un mínimo? La función decrece. Y cuando te alejas por la derecha, la función crece. Esto siempre sucede en los mínimos. Siempre y cuando, por supuesto, el mínimo pertenezca a la curva. Confirmemos que ciertamente este comportamiento se repite en todos los mínimos. Mira el mínimo absoluto, este rojo. Cuando me acerco por la izquierda, ¿qué le pasa a la función? Decrece, disminuye. Y cuando me alejo por la derecha, ¿qué le pasa a la función? Aumenta, crece. Esto siempre pasa en los mínimos. Ahora observa este mínimo que está acá. Este rosado, el que falta. Cuando me alejo por la derecha, ¿qué le pasa a la función? Crece. Y como crece, es que puedo concluir que este punto es un mínimo. Este comportamiento que te he explicado, te ayudará rápidamente a identificar cuando un punto extremo es máximo o mínimo. En particular, en estos puntos, que es donde se genera la duda. En este punto o en este punto. A veces el estudiante no sabe identificar cuál es un máximo o un mínimo. Pues el comportamiento que te he señalado, acercándote por la izquierda y alejándote por la derecha, será de enorme ayuda, para que conozcas la naturaleza de estos puntos. Si son mínimos o son máximos. Porque estos puntos es muy fácil de identificarlos. Evidentemente, este es un máximo. Evidentemente, este es un máximo. Evidentemente, este es un mínimo. Y este también, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Pero antes de continuar, repasemos el lenguaje que vamos a utilizar cuando describamos estos puntos. Este punto, que es un mínimo relativo, tiene valor 9. Ese es el valor de ese mínimo relativo. Y es alcanzado, es menos 11. Este máximo, que es un máximo absoluto, o relativo, ya te dije que son iguales. Este máximo vale 12. Y es alcanzado en menos 9. Este mínimo, tiene un valor de menos 7. Y es alcanzado en menos 2, en x igual menos 2. Este máximo, máximo relativo, tiene un valor, y igual 5. Y es alcanzado en x igual 4. Este mínimo, que es un mínimo absoluto, o relativo, ya te dije que son lo mismo, tiene valor, y igual menos 10. Y es alcanzado en x igual 7. Finalmente, este máximo relativo, tiene valor, y igual 8, y es alcanzado en x igual 10. Este es el lenguaje correcto y adecuado, para describir estos puntos. Ahora sí, avancemos. Ahora vamos a imaginar, que hay dos amigos, dos buenos amigos. Acá, en el eje x, se encuentra Santiago, y Santiago va a caminar, de izquierda a derecha, pero siempre sobre el eje x. Derecho, de izquierda a derecha. Acá lo he señalado. Siempre debemos movernos, de izquierda a derecha. Y su mejor amigo, Javier, obsérvalo acá, está ubicado sobre la curva. Y Javier siempre va a caminar, sobre la curva. Siempre va a caminar así, sobre la curva. Siempre sobre la curva, en la medida que Santiago, camina también, en este sentido, a la derecha. De acuerdo. Observa que cuando Santiago, se encuentra ubicado, en menos 9, en esta posición, Javier se encuentra parado, justamente, en el máximo absoluto. Mira Javier acá parado. Pero, ¿cómo hizo Javier, para llegar hasta el máximo absoluto? Porque caminó sobre la curva, y evidentemente, tuvo que subir, correcto. Subió. En este caso, se dice que la curva crece, en el intervalo de menos 11 a menos 9, en el intervalo que se movió Santiago. Vamos a destacarlo. Santiago, al moverse en el intervalo de menos 11 a menos 9, visualizó que Javier, tuvo que subir. Es por ello que acá, fija tu atención acá, colocamos que crece, en el intervalo de menos 11 a menos 9. Cuando Santiago, continúa caminando, y se ubica en esta posición, ¿dónde está Javier? Javier se encuentra en esta posición. ¿Pero qué está haciendo Javier? Como camina sobre la curva, Javier está haciendo esto. Está bajando, ¿correcto? A medida que Santiago se mueve a la derecha, Javier está bajando. Y cuando Santiago llega a menos 2, mira dónde se encuentra Javier. Javier se encuentra en este mínimo relativo, justamente, parado acá. Porque ya terminó de bajar. Cuando Javier baja, se dice que la curva en ese intervalo, decrece. ¿En cuál intervalo? En el intervalo desde menos 9 hasta menos 2. Cuando Santiago se movió en el intervalo de menos 9 a menos 2, Javier siempre tuvo que bajar. Y es por ello que se dice que en ese intervalo la curva decrece. Acá puedes visualizar ese intervalo. Decrece de menos 9 a menos 2, que fácil y sencillo es comprender los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por supuesto, cuando Santiago continúa caminando con su amigo Javier, tal como lo he venido explicando, encontrarán que en este intervalo, obsérvalo, de menos 2 a 4, Javier tuvo que subir. Por lo tanto, en ese intervalo, la curva crece. Mira acá el intervalo, de menos 2 a 4. Y cuando continuaron caminando, del intervalo de 4 a 7, ¿qué hizo Javier? Recuerda que Javier camina sobre la curva. Muy bien, Javier tuvo que bajar. Por ello se dice que en ese intervalo de 4 a 7, la curva decrece. Y finalmente, cuando Santiago se desplazó en el intervalo de 7 a 10, ¿qué hizo su amigo Javier? Muy bien, su amigo Javier tuvo que subir, porque Javier camina sobre la curva. Por lo tanto, se dice que en el intervalo de 7 a 10, la curva crece. Qué fácil y sencillo es. Estoy seguro que con este ejercicio, donde utilizamos nuestra imaginación, observando a Santiago y a Javier, te queda en claro, cuando una curva crece, y cuando una curva decrece. Genial. Antes de resolver ejercicios gráficos y analíticos, vamos a explicar brevemente, un punto muy delicado, cuando se trata de encontrar, máximos y mínimos. Necesito que pongas mucha atención, particular atención, en este punto delicado, que te voy a explicar. Examinemos estas tres situaciones, particularmente delicadas. Fíjate atención primero acá a la izquierda. Si acá yo te pregunto, ¿esta curva tiene máximo? Esta curva va desde este extremo, que es menos 3, y llega hasta acá, que es 4. ¿Tiene máximo esta curva? Quizás pienses que el máximo es este, porque es la mayor altura, ¿correcto? Pero, observa cómo es rematada la curva. Es rematada con un círculo abierto, lo que quiere decir que este punto, no pertenece a la función, no pertenece al gráfico. Por lo tanto, acá no hay máximo. Acá no hay máximo. En esta situación, no existe máximo, no tiene máximo. Y repito, ¿por qué? Porque este extremo, que es donde pudiera existir el máximo, la mayor altura, no pertenece al gráfico. Por lo tanto, nos podemos acercar a él, es decir, acercarnos a 4, arbitrariamente. Por ejemplo, una persona me puede decir, profesor, pero el máximo es 3,9, ¿correcto? Pero yo le diría, mira, pero el máximo puede ser 3,99, que está aún más cerca de 4, y por lo tanto, aún más cerca de este punto, ¿correcto? Ah, pero otra persona, me puede decir, no, pero este punto, 9,99, está aún más cerca. En conclusión, podemos escribir infinitos valores, tan cercanos a 4, como deseemos, pero nunca llegaremos a 4. ¿Por qué nunca llegaremos a 4? Porque 4, no pertenece a la función, debido a que la curva está rematada, con un círculo abierto. En resumen, cuando veas este tipo de gráfico, y te pregunten si hay máximo, la respuesta es, no hay máximo. Ahora, ¿existirá mínimo? Sí, sí existe mínimo, el mínimo es este, míralo. Porque acá visualizamos que la curva no es rematada por un círculo abierto, por lo tanto, este extremo pertenece a la gráfica. Acá el mínimo sería este, este sí sería el mínimo. Ahora visualiza el gráfico del centro. Te pregunto, ¿esta gráfica posee mínimo? No, no tiene mínimo. Por la razón ya explicada en el primer gráfico, porque el extremo izquierdo, este extremo, que es donde pudiéramos pensar que existe la menor altura, no pertenece al gráfico. Pero, ¿tiene máximo? Sí, sí tiene máximo, porque este extremo, sí pertenece acá. ¿Y por qué sabemos que pertenece? Porque no visualizamos ningún círculo abierto. Por lo tanto, este punto es el máximo. El máximo es alcanzado en 3. Y finalmente, mira este gráfico. ¿Tiene mínimo este gráfico? Sí, sí tiene mínimo. El mínimo es este. Es alcanzado en menos 2. Este es el mínimo, la menor altura. ¿Pero tiene máximo? Máximo no tiene máximo. Tampoco tiene máximo. Pero no tiene máximo por una razón diferente a la ya explicada. Observa cómo se remata esta curva. Se remata con 3 puntos suspensivos. ¿Y qué quieren decir esos 3 puntos suspensivos? Que la curva se extiende, se extiende, hacia más infinito en el eje Y. Es decir, crece arbitrariamente. Siempre crece. Por lo tanto, no tiene máximo. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Ahora sí, podemos cerrar el video resolviendo algunos ejercicios gráficos y analíticos del punto que estamos tratando. Máximos mínimos, crecimiento y decrecimiento. En pantalla visualizamos un par de ejercicios gráficos. Comencemos con el gráfico superior. Vamos a contestar dónde se encuentra el máximo absoluto, si existe, y dónde es alcanzado. Igual con los máximos relativos, con los mínimos absolutos, los mínimos relativos. Y también vamos a describir en cada gráfico en qué intervalo o intervalos crece y o decrece. Muy bien, comencemos. Este gráfico, esta recta, visualízala acá, ¿tiene máximo absoluto? No, no tiene máximo absoluto porque estos 3 puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia más infinito. Crece continuamente. Por lo tanto, en este caso, no existen máximos absolutos. No tiene. ¿Tiene máximo relativo? Tampoco. ¿Por qué tampoco tiene máximo relativo? Por la misma razón, porque estos 3 puntos suspensivos indican que la curva siempre crece. Por lo tanto, tampoco existen máximos relativos. ¿Tiene mínimo absoluto esta curva? Sí, sí tiene mínimo absoluto. Míralo acá. Este es el mínimo absoluto porque la curva llega justamente hasta ese punto. ¿Y cuál es el valor de ese mínimo absoluto? Vamos a leerlo en el eje Y. Recuerda que cada recuadro vale una unidad. Este valor de Y sería menos 1. Este punto ubicado en Y igual menos 1 posee la menor altura en todo el dominio. ¿Dónde se alcanza este mínimo absoluto? Muy bien, se alcanza acá en X igual menos 4. Acá es alcanzado en X igual menos 4. ¿Existirá mínimo relativo? Por supuesto, todo mínimo absoluto es mínimo relativo. Por lo tanto, Y igual menos 1 alcanzado en X igual menos 4 es un mínimo relativo. ¿Existe algún otro mínimo relativo? No, no existe. Ahora bien, ¿cuándo la curva crece? Bueno, la curva siempre crece. Crece desde X igual menos 4 hasta el infinito. Crece desde menos 4 porque la curva comienza acá en menos 4. X igual menos 4. Y se extiende hacia más infinito porque estos tres puntos suspensivos indican que la recta se extiende hacia más infinito. ¿Y cuándo decrece? ¿Cuándo esta curva decrece? Nunca, nunca decrece. Jamás. Pasemos ahora a analizar el gráfico inferior. ¿Tiene máximos absolutos este gráfico inferior? ¿Poseerá máximos absolutos? No, no existen máximos absolutos. No existen. ¿Por qué no existen? Porque estos tres puntos suspensivos señalan que la curva se extiende hacia más infinito. Crece indefinidamente. ¿Existe máximo relativo? Sí, sí existe máximo relativo. Míralo acá. Este punto, este extremo es un máximo relativo. Porque si tomamos un intervalo abierto, por ejemplo este, vamos a destacar esta zona, visualizamos que este punto tiene una altura mayor que este punto, que este punto, etcétera, que todos los puntos que se encuentran dentro de un intervalo abierto, ¿correcto? Por lo tanto, ese es un máximo relativo. ¿Y cuál es el valor de ese máximo relativo? El valor se visualiza en el eje Y, es 2. Y igual 2 es el valor de ese máximo relativo. ¿Y dónde es alcanzado? Es alcanzado en X igual 3. Recuerda que cada recuadro vale una unidad, 1, 2, 3. Se alcanza en X igual 3. Allí está el máximo relativo. ¿Existe el mínimo absoluto? Sí, sí existe, míralo acá. Este es el mínimo absoluto, porque es la menor altura en toda la curva, ¿correcto? Es la menor altura. ¿Y cuánto vale ese mínimo absoluto? Vale menos 2. Y igual menos 2. ¿Y dónde es alcanzado? Es alcanzado en X igual 0. Evidentemente, en X igual 0 es alcanzado ese mínimo absoluto. ¿Existen mínimos relativos? Bueno, tal como ya te mencioné, todo mínimo absoluto automáticamente es un mínimo relativo. Y igual menos 2 alcanzado en X igual 0 también es un mínimo relativo. ¿Existe algún otro mínimo relativo? En este caso, no existe. Ahora bien, ¿cuándo la curva crece? Recuerda que para observar cuando crece, tienes que moverte sobre la curva de izquierda a derecha. Se visualiza claramente que la curva crece en el intervalo de 0 hasta 3. Allí la curva crece. Observa, acá las alturas comienzan a aumentar. ¿Y en qué intervalo decrece? Decrece en el intervalo desde menos infinito hasta 0. En este intervalo decrece. ¿Por qué desde menos infinito? Porque recuerda que estos tres puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia menos infinito en el eje X y hacia más infinito en el eje Y. Por lo tanto, desde X menos infinito la curva decrece. Observa, las alturas disminuyen hasta llegar a su mínimo ubicado en 0. Continuemos resolviendo estos cortos pero muy nutritivos ejercicios. Ahora vamos a atender este par de ejercicios. Comencemos con el gráfico superior. ¿Tiene máximo absoluto el gráfico superior? No, porque estos tres puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia el eje Y más infinito. Por lo tanto, en este caso no existe máximo absoluto. ¿Existe máximo relativo? En este caso tampoco existe por la misma razón, siempre crece. ¿Y existe mínimo absoluto? No, tampoco, porque observa estos tres puntos suspensivos. La curva se extiende hacia menos infinito en el eje Y. Por lo tanto, tampoco existe mínimo absoluto. Y por la misma razón en este caso tampoco existe mínimo relativo. Ahora bien, ¿cuándo la curva crece? Recuerda que esto lo debemos visualizar moviéndonos de izquierda a derecha. Cuando nos movemos sobre la curva de izquierda a derecha, visualizamos que las alturas comienzan a crecer, ¿correcto? Por lo tanto, en este caso, la curva crece desde cero hasta más infinito. Siempre crece, crece en todo su dominio. ¿Y la curva decrece? Nunca, nunca decrece. Muy bien, pasemos al gráfico inferior. ¿Cuál es el máximo absoluto en el gráfico inferior? No tiene, porque estos tres puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia más infinito en el eje Y. Por lo tanto, no existe máximo absoluto. Y en este caso, por la misma razón, tampoco existe máximo relativo. ¿Existe mínimo absoluto? No, no existe, porque estos tres puntos suspensivos acá abajo indican que la curva se extiende en el eje Y hacia menos infinito. Por lo tanto, no existe un mínimo absoluto. Y por la misma razón, en este caso, tampoco existe un mínimo relativo. Ahora bien, ¿cuándo la curva crece? Sabemos que para saber cuándo la curva crece debemos movernos de izquierda a derecha sobre la curva, comencemos desde acá, desde menos infinito, desde el eje X menos infinito. Si nos movemos de izquierda a derecha sobre la curva, ¿qué le pasa a las alturas? Las alturas aumentan, ¿correcto? Crece. Cuando nos movemos en la otra porción de la curva de izquierda a derecha, desde acá abajo, de izquierda a derecha, ¿qué le pasa a las alturas? También crecen, aumentan las alturas. Imagina que vas caminando sobre la curva azul y tienes que caminar hacia arriba, evidentemente. Por lo tanto, esta curva siempre crece, crece en todo su dominio, desde menos infinito hasta cero y también crece en el intervalo de cero hasta más infinito. ¿Y cuándo la curva decrece? Nunca decrece. Nunca decrece. Muy bien, finalicemos este apartado de ejercicios gráficos con estos dos ejercicios. ¿Esta gráfica tiene máximo absoluto? Sí, acá está el máximo absoluto. Obsérvalo acá. ¿Cuál es el valor de ese máximo absoluto? Es un máximo absoluto porque es la mayor altura alcanzada por todo el gráfico, ¿correcto? Y su valor está acá en y igual 3. ¿Y dónde es alcanzado ese máximo absoluto? En x igual 2. Acá en x igual 2. ¿Existirán máximos relativos? Por supuesto, automáticamente todo absoluto es relativo, tal como ya mencionamos en el video. y igual 3 alcanzado en x igual 2 también es un máximo relativo, además de ser absoluto. ¿Existe algún otro máximo relativo? Sí, sí existe. Este punto, este que está acá, es un máximo relativo alcanzado en y igual 2 porque esa altura y igual 2 es mayor que todas las alturas de esta curva, ¿correcto? Mira, es mayor que todos estos valores. Por lo tanto, en y igual 2 se alcanza un máximo relativo. Vamos a abrir más espacio para anotar ese dato. y igual 2 también es un máximo relativo. ¿Y dónde es alcanzado? Es alcanzado en x igual 1 porque este punto, este máximo relativo tiene coordenadas en x1. Es alcanzado en x1. ¿Existe algún otro máximo relativo? Sí, sí existen. Este es un máximo relativo, este que está acá. Es un máximo relativo porque esta altura es mayor que todas las alturas que se encuentran sobre esta recta, ¿correcto? Es mayor. ¿Y cuál es el valor de este máximo relativo? Vale 1. y igual 1 también es un máximo relativo. ¿Y es alcanzado en dónde? Es alcanzado en x igual menos 4. Acá, en x igual menos 4 es alcanzado ese máximo relativo. En total, existen tres máximos relativos. ¿Esta curva posee un mínimo absoluto? No, no posee un mínimo absoluto. ¿Por qué no posee un mínimo absoluto? Porque pudieras pensar que el mínimo absoluto es este, la menor altura. Pero, ¿qué sucede? Que la recta es rematada con un círculo no relleno, indicando que este extremo no pertenece al gráfico. Recuerda lo que te expliqué en el punto delicado. Por lo tanto, no existe mínimo absoluto en este gráfico. ¿Y existen mínimos relativos? Sí, sí existen. Este punto, este que está ubicado en y igual 1, es un mínimo relativo, y igual 1. Porque evidentemente esta altura y igual 1 es menor que las alturas que se encuentran en este lado de la curva, ¿correcto? En esta porción de la curva. Por lo tanto, es un mínimo relativo. ¿Existe algún otro mínimo relativo? Sí, este punto. Este punto también es un mínimo relativo. ¿Y por qué es un mínimo relativo? Porque es menor que las alturas de esta recta, ¿correcto? Que esta porción de recta. ¿Y cuál es el valor de este mínimo relativo? Menos 2. Su valor es menos 2, y igual menos 2. ¿Y dónde se alcanza este mínimo relativo, y igual 1? Se alcanza en x igual 0. Porque la coordenada de este mínimo relativo, este mínimo, este punto es x igual 0. ¿Y dónde se alcanza el mínimo relativo y igual menos 2? Se alcanza en x igual menos 1. Evidentemente, porque las coordenadas de este mínimo en x es igual a menos 1. Vamos a colocarlo. En x igual menos 1. Ahí se alcanza ese mínimo relativo. Ahora bien, ¿cuándo la función crece? Recuerda que para saberlo debemos movernos sobre la gráfica de izquierda a derecha. Al movernos de izquierda a derecha visualizamos que este gráfico crece únicamente en el intervalo de 0 a 1. Si te mueves sobre esta curva azul, las alturas aumentan, ¿correcto? Por lo tanto, en el intervalo de 0 a 1 la función crece. ¿Y dónde decrece? Cuando las alturas disminuyen moviéndonos de izquierda a derecha. Por ejemplo, desde x igual menos 4 hasta y igual menos 1, la curva decrece de menos 4 a menos 1. porque las alturas decrecen hasta llegar a este mínimo. Pero también las alturas decrecen desde x igual 2, desde acá, desde este máximo, hasta llegar a este extremo. Allí la curva disminuye. Este extremo se encuentra ubicado en x igual 4, pero no pertenece al gráfico. Por lo tanto, también decrece desde 2 hasta 4. Ojo, en este segmento de menos 1 a 0, este segmento horizontal que está acá, la curva no crece ni decrece, se mantiene constante. Finalicemos analizando el gráfico inferior. ¿Este gráfico posee máximo absoluto? Sí, acá está. Este sería el máximo absoluto ubicado en y igual 2. ¿Y dónde se alcanza? Se alcanza en x igual 0. Es el máximo absoluto porque es la mayor altura alcanzada por todo el gráfico. ¿Existe máximo relativo? Sí, sí existe máximo relativo. Automáticamente, todos los absolutos también son relativos. Por lo tanto, la altura 2 alcanzada en 0 también es un máximo relativo. ¿Pero existe algún otro máximo relativo? No, no existe otro máximo relativo. Ahora bien, ¿existen mínimos absolutos? Sí, el mínimo absoluto es esta altura alcanzada acá y acá. La altura de menos 2 y igual menos 2 y es alcanzada en dos extremos. En menos 4 es alcanzada en x igual menos 4 y también es alcanzada en x igual 4 positivo en este extremo, 4. Acá se visualiza que estos son mínimos absolutos porque es la menor altura alcanzada por toda la curva. ¿Existen mínimos relativos? Sí, porque todo absoluto es relativo. Este valor de mínimo absoluto y igual menos 2 también es relativo y se alcanza en dos extremos en menos 4 y en 4. Ahora bien, ¿cuándo la curva crece? Cuando nos movemos de izquierda a derecha desde menos 4, x igual menos 4 hasta x igual 0, observamos que la curva crece desde menos 4 hasta 0. ¿Y cuándo la curva decrece? Cuando nos movemos de izquierda a derecha desde x igual 0, visualizamos claramente que las alturas disminuyen. Por lo tanto, el gráfico decrece de 0 a 4 que es fácil y sencillo es. Ahora pasemos a resolver algunos ejercicios analíticos. Es decir, dada la fórmula de una función, ¿cómo debemos proceder para calcular estos puntos importantes máximos y mínimos además de los intervalos donde crece y decrece? Excelente, ya conocemos qué significa gráficamente los puntos máximos mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora vamos a visualizar cómo se calcula. Para calcular los máximos y mínimos relativos vamos a proceder siempre de la siguiente manera. Pon mucha atención. El primer paso es calcular la primera derivada. Recuerda que la primera derivada se puede escribir como f' de x o simplemente como y' de cualquiera de las dos formas. Una vez que has obtenido la primera derivada continúas al paso 2 que es calcular los puntos críticos como por ejemplo x sub 0 x sub 1 puede ser que una función tenga puntos críticos o no tenga pero ¿de dónde salen los puntos críticos? ¿Cómo los obtengo? De acá resolviendo esta ecuación vas a igualar a 0 la primera derivada y eso generará una ecuación y en caso que tenga solución es decir que tenga raíces reales esos serán los puntos críticos pero también serán puntos críticos donde la primera derivada no exista o lo que es lo mismo donde la primera derivada sea discontinua por lo general en la gran mayoría de los ejercicios la mayoría de los puntos críticos se consiguen con esta ecuación igualando a 0 la primera derivada ahora bien una vez que ya conoces los puntos críticos si existen debes conocer cuál es su naturaleza es decir ¿serán máximos o serán mínimos? para saberlo continúas al paso 3 el paso 3 consiste en la aplicación de criterios para saber si esos puntos críticos son máximos o son mínimos y existen dos criterios el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada son dos criterios diferentes distintos y puedes aplicar cualquiera de ellos aunque dependiendo de la naturaleza del ejercicio a veces es forzado aplicar únicamente uno de estos dos criterios muy bien pasemos a explicar en qué consisten cada uno de estos criterios el criterio de la primera derivada consiste en lo siguiente pon mucha atención vas a evaluar la primera derivada esta que obtuviste acá en el paso 1 en valores cercanos pero menores a ese punto crítico por ejemplo si tu punto crítico es 2 evaluas la primera derivada para un valor menor que 2 pero es recomendable que ese valor menor que 2 sea lo más cercano posible yo te recomiendo 1,9 esto lo puedes hacer con una calculadora y también evaluas la primera derivada en un valor mayor que 2 pero también cercano a 2 como por ejemplo 2,01 este es un valor cercano a 2 ¿verdad? y esto lo puedes hacer con una calculadora cuando efectúas esa evaluación si observas que en el valor menor te dio un valor positivo y prima es positivo y luego en el valor mayor te dio un valor negativo y prima es negativo puedes concluir sin lugar a dudas de que ese punto crítico 2 es un máximo pero si ocurre lo contrario es decir si al evaluar en un valor menor genera un valor negativo y prima es negativa y al evaluar en un valor mayor la primera derivada es positiva te genera un valor positivo puedes concluir sin lugar a dudas de que ese punto crítico 2 es un mínimo en la práctica ya verás que es bastante sencillo de aplicar ahora vamos a proceder a explicar el criterio de la segunda derivada que por cierto es favorita en la mayoría de los estudiantes este criterio de la segunda derivada exige que primero calcules la segunda derivada y de donde la vas a calcular de la primera derivada de la que calculaste en el paso 1 luego esa segunda derivada la evalúas en el punto crítico míralo acá la evalúas en x sub 0 en el punto crítico que has obtenido por ejemplo evalúas la segunda derivada directamente en 2 directamente en el punto crítico si el resultado de la segunda derivada es positivo puedes concluir sin lugar a dudas de que ese punto crítico es un mínimo pero si al evaluar la segunda derivada en el punto crítico te genera un valor negativo puedes concluir sin lugar a dudas de que la naturaleza de ese punto crítico es un máximo de esta manera resolveremos los ejercicios analíticos es decir cuando se nos proporcione la fórmula que representa una función y cómo vamos a conseguir los intervalos donde la función crece y decrece muy fácil para conseguir los intervalos donde la función crece debemos resolver esta inequación cuando la primera derivada sea mayor que 0 y para conocer los intervalos donde decrece debemos resolver la inequación cuando la primera derivada es menor que 0 por lo general en la práctica se resuelve solo esta primera inequación porque al conocer el resultado de la primera inequación automáticamente se conoce el resultado de la segunda inequación pasemos a desarrollar algunos ejemplos para que visualices la aplicación de esta resumida teoría en pantalla visualizamos tres ejemplos que vamos a resolver vamos a calcular para todas estas funciones los puntos máximos y mínimos si los tienen y los intervalos donde crecen y decrecen comencemos con la primera función ¿cuál es el primer paso que debemos ejecutar? el paso 1 para resolver este tipo de ejercicios muy bien obtener la primera derivada y para esta función número 1 la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 1 es 0 ¿cuál es el paso 2 para resolver estos ejercicios? construir una ecuación pero ¿cómo construimos esa ecuación? tomas la primera derivada y la igualas a 0 y procedes a resolverla vamos a resolverla de acá despejar x es bastante sencillo sería 0 dividido entre 2 pero 0 entre 2 es igual a 0 por lo tanto 0 es un punto crítico ahora debemos conocer la naturaleza de este punto crítico es decir ¿este punto crítico será un máximo o será un mínimo? para ello aplicamos los criterios vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada y segunda será igual a debemos derivar de nuevo esta función y' como y' es igual a 2x ¿cuál es la derivada de 2x? la derivada de 2x es igual a 2 ahora vamos a proceder a evaluar esta función en el punto crítico recuerda que el punto crítico es x igual 0 pero resulta que esta función es constante es 2 por lo tanto su resultado es 2 2 positivo siempre recuerda que una función constante evaluada en cualquier punto de x genera ese mismo valor 2 es por ello que se llama función constante ahora bien ¿esta segunda derivada es positiva o es negativa? es positiva por lo tanto ¿qué debemos concluir cuando la segunda derivada es positiva? que ese punto crítico x igual 0 es un mínimo repito ¿por qué sabemos que x igual 0 es un mínimo? porque la segunda derivada genera un valor positivo ahora bien ¿cuándo esa curva crece? ¿cuándo crece? crece cuando la primera derivada recuerda que la primera derivada es esta 2x es mayor que 0 resolver esta inequación es bastante sencillo quedaría x mayores que 0 entre 2 0 para todos los x mayores que 0 la función crece es decir desde 0 hasta infinito ¿y cuándo la función decrece? decrece cuando la primera derivada que es 2x es menor que 0 allí decrece resolver esta inequación es bastante sencillo quedaría x menores que 0 porque 0 entre 2 es 0 por lo tanto la curva decrece desde menos infinito hasta 0 para todos los valores de x menores que 0 excelente pasemos ahora a analizar la segunda función ¿cuál es el primer paso para resolver este tipo de ejercicios? calcular la primera derivada ¿cuál es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado ¿y cuál es la derivada de menos 2x? menos 2 recuerda que para derivar se utiliza la tabla de derivadas vamos a anotar acá la fórmula que estamos utilizando si tenemos x a la n prima su derivada es n por x a la n menos 1 es por ello que cuando teníamos x cubo derivado n vale 3 por lo tanto el 3 baja y quedaría x a la 3 menos 1 y por esta razón este resultado es 3x cuadrado porque 3 menos 1 es igual a 2 y la derivada de menos 2x es menos 2 muy bien continuemos ¿cuál es el segundo paso? el segundo paso es construir una ecuación ¿cuál ecuación? tomar la primera derivada e igualarla a 0 y por supuesto vamos a resolverla quedaría 3x cuadrado es igual a 2 ¿de dónde? x cuadrado es igual a 2 tercios ya que este 3 que está multiplicando se transpone dividiendo a la derecha ¿de dónde? x es igual a la raíz cuadrada de 2 tercios pero recuerda que la raíz genera un valor positivo y uno negativo por lo tanto tenemos dos puntos críticos ¿cuáles son los dos puntos críticos? el primero es la raíz de 2 tercios negativa menos la raíz de 2 tercios y el segundo punto crítico es la raíz de 2 tercios pero positiva ahora debemos conocer la naturaleza de estos puntos críticos es decir si son máximos o son mínimos para ello debemos aplicar un criterio avancemos al paso 3 vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada ya que es bastante sencillo y rápido en darnos resultado para obtener la segunda derivada volvemos a derivar esta expresión la primera ¿cuál es la derivada de 3x cuadrado? la derivada de 3x cuadrado es 6x ¿y cuál es la derivada de menos 2? 0 porque la derivada de una constante es 0 ahora debemos proceder a evaluar esta segunda derivada en cada punto crítico por ejemplo para el primer punto crítico para x sub 1 igual menos raíz de 2 tercios cuando lo sustituimos en la segunda derivada acá ¿qué se obtiene? 6 por x pero en x vamos a colocar menos la raíz de 2 tercios quedaría menos 6 veces la raíz de 2 tercios acá se visualiza claramente que cuando evaluamos la segunda derivada en este punto crítico se obtuvo un valor negativo ¿y qué implica esto? que la segunda derivada sea negativa implica que este primer punto crítico es un máximo porque la segunda derivada dio negativa ahora repetimos la operación vamos a evaluar la segunda derivada pero para el otro punto crítico para x sub 2 igual raíz de 2 tercios positivo cuando en esta x colocamos raíz de 2 tercios positivo se obtiene como resultado 6 veces la raíz de 2 tercios observa que el resultado evidentemente es positivo ¿y qué pasa cuando la segunda derivada da positiva? que ese punto crítico ese que evaluamos este positivo es un mínimo eso es lo que significa en conclusión esta función tiene un máximo y un mínimo un máximo que es alcanzado en x igual menos la raíz de 2 tercios y un mínimo que es alcanzado en x igual raíz de 2 tercios ahora vamos a pasar a calcular cuando esta función crece y decrece acá en la parte superior se visualizan las coordenadas en x de los puntos máximos y mínimos muy bien recordemos que la primera derivada era 3x cuadrado menos 2 para saber cuando esta función crece debemos tomar esta primera derivada y construirla en ecuación mayor que 0 en los intervalos resultados de esta ecuación en esos intervalos la función crece ¿cómo resolvemos esta ecuación? aplicando el método que discutimos en el video anterior porque es muy rápido y fácil de aplicar en este momento quizás te preguntes pero ¿en qué consiste ese método? consiste en apoyarnos en el eje x observa este es el eje x y en el eje x vas a dibujar las raíces de esta expresión ¿y cuáles son las raíces de esta expresión? las raíces de esta expresión siempre son estos valores el máximo y el mínimo que es fácil y sencillo es vamos a ubicarlos acá en el eje x observa que es fácil vamos a suponer que acá tenemos menos la raíz de 2 tercios y vamos a suponer que acá tenemos la raíz de 2 tercios positiva por supuesto el eje x se extiende desde menos infinito hasta más infinito luego debes estar consciente de que el eje x ha sido dividido en tres intervalos en este primer intervalo desde menos infinito a menos la raíz de 2 tercios en este segundo intervalo desde menos la raíz de 2 tercios hasta la raíz de 2 tercios y en este último intervalo desde la raíz de 2 tercios hasta más infinito ahora selecciona un valor arbitrario en cualquier intervalo para evaluar esta estructura para evaluar la primera derivada un valor que tú quieras si yo fuera tú tomara el 0 porque evaluar en 0 es muy fácil y evidentemente 0 pertenece a este intervalo al intervalo del medio ¿correcto? ahora bien toma tu 0 este valor 0 y evalúa la primera derivada quedaría 3 por 0 al cuadrado es 0 menos 2 esto es igual a 0 menos 2 que es igual a menos 2 es negativo al evaluar en 0 la primera derivada genera un valor negativo por lo tanto el intervalo al cual pertenece el 0 es decir este intervalo del centro allí la primera derivada es negativa en este intervalo del centro la derivada es negativa y siempre los signos van intercalados es decir si este intervalo es negativo necesariamente el intervalo que está al lado es positivo y este intervalo que está aquí al lado también es positivo siempre esto es así los signos van intercalados siempre y listo con esta valiosa información podemos dar respuesta a la pregunta ¿cuándo la primera derivada es mayor que 0? es decir ¿cuándo es positiva? bueno es positiva desde menos infinito hasta menos raíz de 2 tercios unida al intervalo desde la raíz de 2 tercios hasta infinito por lo tanto por lo tanto en estos intervalos la función crece ¿y cuándo la función decrece? sabemos que la función decrece cuando la primera derivada es negativa es menor que 0 pero por supuesto en este gráfico tenemos la respuesta ¿cuándo la primera derivada es negativa? es negativa en el intervalo desde menos la raíz de 2 tercios hasta la raíz de 2 tercios positiva en este intervalo la primera derivada es negativa por lo tanto en este intervalo la función decrece finalicemos resolviendo este último ejemplo comencemos con el primer paso para resolver la función número 3 vamos a calcular primero y' la primera derivada ¿cuál es la primera derivada de esta función? la derivada de x cubo el 3 baja y multiplicar 2 3 por 2 6 x a la 3 menos 1 que es 2 6x cuadrado ¿y cuál es la derivada de 3? 0 porque la derivada de una constante es igual a 0 ahora avanzamos al paso 2 que es construir la ecuación tomamos nuestra primera derivada y la igualamos a 0 vamos a resolver esta ecuación evidentemente x cuadrado sería igual a 0 entre 6 0 porque este 6 que está multiplicando se transpone dividiendo y de acá evidentemente x sería igual a la raíz cuadrada de 0 que es igual a 0 por lo tanto 0 aparentemente es un punto crítico ¿cuál será la naturaleza de este punto crítico? ¿será máximo o será mínimo? avancemos al paso 3 el paso 3 consiste en aplicar los criterios mencionados intentemos aplicar el criterio de la segunda derivada y' segunda sería igual a la derivada de 6x cuadrado es 12x si evaluamos esta segunda derivada en el punto crítico en 0 obtenemos 12 por 0 0 acá el criterio de la segunda derivada falla ¿por qué falla? porque 0 no tiene signo es decir no sabemos si la segunda derivada es positiva o es negativa por lo tanto debemos recurrir al criterio de la primera derivada tomamos nuestra primera derivada esta que está acá y la vamos a evaluar en un número menor que 0 y en un número mayor que 0 ¿cuál sería un número menor que 0 pero cercano a 0? bueno por ejemplo menos 0,1 este es un número menor que 0 y cercano a 0 ¿y cuál sería un número mayor que 0 pero cercano a 0? bueno sería por ejemplo 0,1 ¿correcto? ahora vamos a sustituir este valor en la primera derivada acá quedaría 6 por menos 0,1 al cuadrado y también vamos a evaluar la primera derivada acá 6 por 0,1 al cuadrado recuerda que no nos interesa el valor numérico sino el signo si da positiva o si da negativa evidentemente si tomamos un número y lo elevamos al cuadrado siempre su resultado es positivo independientemente de que la base sea negativa ¿correcto? y 6 es positivo por lo tanto el resultado de la primera evaluación es positiva y el resultado de la segunda evaluación también es positiva podemos visualizar que no existen cambios de signos en la primera derivada y cuando la primera derivada no cambia de signos quiere decir que no existen máximos ni mínimos en conclusión este punto x igual 0 no es un máximo y tampoco es un mínimo y ojo pon mucha atención cuando no existen máximos y mínimos en una función es porque por lo general esta función siempre crece o siempre decrece y en este momento te preguntarás pero ¿cómo sabemos si siempre crece o siempre decrece? muy fácil observa se toma la función original esta que está acá 2x cubo más 3 y la evalúas alrededor de 0 es decir en un número menor que 0 pero cercano a 0 y también en un número mayor que 0 pero cercano a 0 con una calculadora evalúas la función original en estos valores cuando se evalúa esta función en menos 0,1 es decir en esta x se coloca menos 0,1 se obtiene como resultado 2,998 y cuando se evalúa esta función en 0,1 positivo se obtiene como resultado 3,002 ¿qué está sucediendo? vamos a abrir más espacio para explicarte qué está sucediendo dibujamos el plano coordenado y procedemos a ubicar los valores evaluados 1 es menos 0,1 y en menos 0,1 se obtuvo una altura una coordenada en y igual a 2,998 ¿correcto? y luego cuando se evaluó en 0,1 positivo se obtuvo una altura mayor una altura de 3,002 una altura mayor este punto estas serían las coordenadas de ese punto ahora bien sabemos que la curva pasa por estos dos puntos pero ¿podemos unir esos dos puntos a través de una curva cualquiera? ¿lo podemos hacer? sí lo podemos hacer porque la estructura de la función es una función polinómica y sabemos que el gráfico de una función polinómica es continuo es decir no presenta discontinuidades por lo tanto un tramo del gráfico de esta función la podemos dibujar aquí así ahora vamos a movernos de izquierda a derecha ¿qué le pasa a las alturas? ¿van aumentando o van disminuyendo? correcto van subiendo las alturas de acá se concluye que la función siempre crece siempre crece en todo su dominio y por supuesto el dominio de esta función es el conjunto de los números reales recuerda que el dominio de una función polinómica siempre es el conjunto de los números reales ¿y esta función en algún momento decrece? no nunca decrece este tipo de comportamiento se da cuando la función no tiene máximos ni mínimos si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas como entenderás mucho más este punto ¿no?